¿Qué es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas? Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Artículo 1. Objeto. Tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento. Artículo 2. Lineamientos. Contribuir al ejercicio de la garantía de derechos. Fomentar la participación ciudadana y el control social. Artículo 3. Objeto. Artículo 4. Artículo 4. Artículo 5. Principios comunes. Su gestión a la planificación, sostenibilidad fiscal, la coordinación, la transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, descentralización y desconcentración. Artículo 6. Responsabilidades conjuntas. Evaluación a la sostenibilidad fiscal, la coordinación, la programación a la inversión pública, seguimiento y evaluación a la planificación y a las finanzas públicas. Artículo 7. Los entes a cargo definirán las orientaciones de política de carácter general que serán de cumplimiento obligatorio. Artículo 8. Cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación del proceso puesto según las competencias y prioridades. Artículo 6. La planificación participativa para el desarrollo y la política. Artículo 9. En el artículo 9 encontramos la planificación del desarrollo. Esta planificación se orienta a hacer cumplimiento de derechos constitucionales en el régimen de desarrollo y en el régimen del gobierno. Así garantiza el ordenamiento territorial. Artículo 10. En el artículo 10 habla sobre la planificación nacional. Es la responsabilidad y competencia del gobierno central. Se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para ejercer este ejercicio competente, la presidenta o presidente de la república podrá disponer la forma en que las funciones ejecutivas se organizan institucionalmente y territorialmente, desarrollando nuevas estrategias para este desarrollo. En el artículo 11 encontramos sobre el ejercicio descontrolizado de la planificación nacional. Es la función ejecutiva formulada y ejecutada la planificación nacional y sensorial con un enfoque territorial y de una manera descontrolizada, estableciendo instrumentos indicados igualmente para este desarrollo. Artículo 12 nos habla sobre la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. La planificación del desarrollo y el orientamiento territorial es la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados con sus territorios. Este es el tipo que ejerce a través de sus propios planes y además con sus instrumentos propios indicados para ellos mismos ejercer su desarrollo. En el artículo 13 la planificación participativa es donde el gobierno central establece los mecanismos de participación ciudadana, que se requiere para formular planes y políticas de conformidad con las leyes y el reglamento de este código, regulando por un acto normativo el correspondiente nivel de gobierno y favorando la garantía de participación y democratización definida en la constitución de la república y la ley. En el artículo 14 nos enfocamos en la igualdad. Es el ejercicio de planificación y la política pública que se establecerá espacios de coordinación con un fin de incorporar enfoques de género ético, culturales, género generacionales, de discapacidad y movilidad. También hablamos sobre la planificación participativa de la política pública. En el artículo 15 encontramos que es una función ejecutiva. La función ejecutiva dentro del ámbito de sus competencias, los ministros, secretarios, consejos sensoriales de política podrán formular, ejecutar políticas y planes sensoriales con un enfoque territorial según a los objetivos y metas de planes nacionales. En el artículo 16 encontramos la articulación y complementariedad de las políticas públicas. Esto es establecer mecanismos de coordinación que garantice el coherente y complementariedad entre las intervenciones de distintos niveles de gobierno. Y finalmente encontramos en el artículo 17 instrumentos meteorológicos. Estos instrumentos meteorológicos elaboran los instrumentos meteorológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y tanto sensoriales. Esto es necesario para sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de acuerdo con los lineamientos que tiene el Consejo Nacional de la Planificación. Del Sistema Nacional Descentralizado de Participación Participativa Capítulo primero de las Generalidades Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa Artículo 18 Constituye el conjunto de procesos e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes organismos para organizar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. Artículo 19 Principios del Sistema En el artículo 20 nos habla de los objetivos del sistema, los mismos que son 1. Contribuir a través de las políticas públicas el cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales. 2. Generar los mecanismos e instancias de coordinación, de planificación y de la política pública en el gobierno. 3. Orientar la gestión pública hacia el logro de los objetivos. Capítulo 2 de las Entidades del Sistema Artículo 21 El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Sección 1 del Consejo Nacional de Planificación, dentro del artículo 22, es el organismo superior dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y contará con 1. Personería Jurídica de Derecho Público, el cual corresponde a los principios de igualdad, durinacionalidad, interculturalidad y garantía de los derechos según lo establece en el artículo 275 de la Constitución de la República. En el artículo 23, la conformación del Consejo lo conforman el presidente o presidenta de la República, 4 representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, 7 delegados de la función ejecutiva, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, 4 representantes de la sociedad civil y el presidente o presidenta del Consejo de Educación Superior. En el artículo 24, las funciones que desempeñan, dictar lineamientos y políticas que mejoren al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo a propuesta, conocer los resultados de la evaluación anual al Plan Nacional de Desarrollo, establecer correctivos. Dentro del artículo 25 tenemos, funciones del presidente del Consejo, presidir sesiones, convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, crear comités que faciliten la toma de decisiones. Sección 2, de la Coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Dentro del artículo 26, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa será ejercida por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, el cual prepara propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo, prepara lineamientos, proporciona la coherencia en las políticas públicas y brinda asesoría. En el artículo 27, las atribuciones que tiene el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo son, de presentar legal, judicial y extrajudicialmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, convocar a los miembros a reuniones de carácter técnico, realizar actos y convenios necesarios. Muchas gracias. Sección 3, de los Consejos de Planificación de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Artículo 28. Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante el acto normativo respectivo al Gobierno Autónomo Descentralizado, y está conformado por una máxima autoridad, un representante legislativo, un servidor público y tres funcionarios, tres representantes delegados por las instancias de planificación, un representante del Gobierno Parroquial, Municipal o Provincial. Para el caso de gobiernos parroquiales, está conformado por un presidente de la Junta Parroquial, un representante de los vocales, un técnico designado, tres representantes por las instancias de planificación, y eso sería la conformación entre los gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 29. Funciones de los Consejos. Entre las funciones tenemos formular planes y emitir soluciones estratégicas de desarrollo, velar por la coherencia del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, verificar la coherencia de programación presupuestaria, conocer informes de seguimiento y evaluación. Capítulo 3. De los instrumentos del sistema de la información para la planificación. Artículo 30. La información deberá establecerse en función de las necesidades establecidas. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá mecanismos, metodologías para generar la información y definirá el carácter oficial de los datos relevantes para la planificación nacional. Artículo 31. La información tendrá que ser de libre acceso para todas las personas. Para esto existe la Secretaría Nacional de Información. Artículo 32. El sistema estadístico y geográfico nacional será fuente de información para la construcción de la política pública. Esta información se coordinará con el Sistema Nacional de Información. Artículo 33. El Sistema Nacional de Información es un conjunto de elementos de información relevante para la planificación de desarrollo y finanzas públicas. Esta información será regulada por este código. El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz de la política administrativa para el diseño y aplicación de una política pública. En el artículo 35. La política a largo plazo. Aquí el Plan Nacional de Desarrollo deberá incorporar sus acuerdos nacionales, política pública a largo plazo que se hayan establecido mediante la consulta popular. Bueno, en el artículo 37. Especialmente en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo formulado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para un periodo de cuatro años en coherencia que corresponde a un programa de gobierno, ya sea del presidente o de presidenta electo. También en el artículo 38. La aprobación del Plan Nacional del Presidente o Presidenta de la República en el año de su gestión deberá presentar un Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planificación. Y en el artículo 39. El seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí la Secretaría Nacional de Desarrollo y el Desarrollo coordinará los mecanismos del seguimiento y la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo en función de procedimientos definidos y el reglamento del código. Y en el artículo 40. Los linkamientos y políticas del sistema nacional descentralizará la planificación participativa. El Consejo Nacional de Planificación aprobará alineamientos políticos que orientará al Sistema Nacional de Desarrollo y Planificación Participativa. En la sección tercera de los planes de desarrollo y del reglamento de territorio de los gobiernos autónomos descentralizados, encontramos el artículo 40. También encontramos el artículo 42 que nos habla de los contenidos mínimos de los planes de desarrollo, en el cual nos explica que los planes de los GAT deberán contener lo siguiente. Como primer punto tenemos el diagnóstico, que es observar contenidos que describan las inequidades y desequilibrios socioterritoriales. Como segundo punto tenemos la propuesta, que es tomar en cuenta la visión de mediano y largo plazo, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseados. Y como último punto tenemos el modelo de gestión, que nos habla de precisar los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos. También encontramos el artículo 43 que nos habla de los planes de ordenamiento territorial, que son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto de ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los asentamientos humanos. También encontramos el artículo 44 que nos habla de las disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los GAT, en los cuales tiene tres criterios. El primer criterio son los planes de ordenamiento territorial regional y provincial, que definirán el modelo económico, productivo y ambiental de infraestructura y de conectividad correspondiente a su nivel territorial. Como segundo criterio tenemos que definir y regular el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se sienten en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto. Y como último criterio tenemos las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y o distritales. También encontramos el artículo 45 que nos habla sobre los mecanismos de la coordinación, en el cual nos dice que la ley definirá los procedimientos de coordinación y armonización de las planificaciones territoriales de los gobiernos autónomos descentralizados. Les voy a hablar sobre el artículo 45 donde que trata de los mecanismos de coordinación. Aquí la ley definirá procedimientos de coordinación y armonización para la planificación territorial de todos los gobiernos autónomos descentralizados. En el artículo 46 podemos hablar sobre la formulación participativa. Aquí los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se formularán y se actualizarán de acuerdo a la participación ciudadana. Aquí también se puede aplicar mecanismos participativos que consten en la Constitución de la República. En el artículo 47 nos habla sobre la aprobación. Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, contarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. También en el artículo 48 nos habla sobre la vigencia de los planes. En esto de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto correspondiente de cada uno. También es de obligación de cada gobierno autónomo descentralizado poner y difundir los respectivos planes de desarrollo y el ordenamiento territorial que tiene cada uno. En el artículo 49 también nos habla sobre la sujeción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. En el artículo 50 nos habla sobre el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. En el artículo 51 nos habla sobre la información sobre el cumplimiento de las metas. Cada gobierno autónomo descentralizado tendrá la obligación de reportar anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de sus metas y propuestas de sus respectivos planes. Sección 4. De los instrumentos complementarios del sistema. En el artículo 52 hablaremos de los instrumentos complementarios, que en este caso sería la planificación presupuestaria cuatrianual que se da por parte del gobierno. En el artículo 53 nos habla del gobierno y su resolución, que en este caso sería la asignación del presupuesto para cada gobierno central o gobierno autónomo descentralizado. En el artículo 54, como se sabe, cada gobierno autónomo descentralizado está apto para tomar sus propias decisiones, entonces este realizaría algún proyecto para alguna obra. En el artículo 55 nos habla que cada gobierno autónomo descentralizado al no terminar una obra pública y al no tener el presupuesto necesario estaríamos pidiendo ayuda de terceros, en este caso sería la ayuda del gobierno y esperar el desembolso de cada año. En el artículo 56 nos habla que para que un proyecto esté avalizado o no, en este caso se debería presentar y de esta manera veríamos la manera correcta para ver si lo presentamos o no. En el artículo 59 nos habla que cada gobierno autónomo descentralizado debe tener una planificación, en este caso sería un plan de contingencia. Buenas noches ingeniero, buenas noches compañeros. Continuando con la exposición de la Planificación de la Cooperación Internacional No Reembolsable Artículo 65 Se entiende por cooperación internacional no reembolsable al mecanismo por el cual la República del Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y tecnología. Con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos de la planificación. Artículo 66 Son principios de la cooperación internacional con la República del Ecuador, la soberanía, independencia, igualdad jurídica de los estados, convivencia pacífica, autodeterminación de los pueblos, así como la integración, solidaridad, transparencia, equidad y el respeto a los derechos humanos. Artículo 67 La política nacional no reembolsable se adecuará a lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo y a la política exterior del estado. Artículo 68 La gestión de la cooperación internacional no reembolsable ejercida por los gobiernos autónomos descentralizados se orientarán por las políticas nacionales y a los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Artículo 69 La aprobación de programas y proyectos de la cooperación internacional no reembolsable se realizará de acuerdo a los procedimientos de priorización de los programas y proyectos de inversión pública y se realizará por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Muchas gracias ingeniero, muchas gracias compañeros. Esto ha sido la exposición del grupo 1 en cuanto al código orgánico. Gracias. 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 Gracias.